Comenzamos esta batalla con una pequeña que viene de Yopal, Kazanare. Con solo nueve añitos, su sonrisa ilumina todo. Ella es Isabela. Se enfrenta un pequeño que además de cantante es baterista y guitarrista, tiene siete años y es Samuel. Y terminamos la batalla con una pequeña a la que le fascinan los cupcakes y los deportes desde Barranquilla, Elianis. Que comience la batalla ahora. Oye, me di una fiaria de tu familia. Parcasa de tu noticiana. Se baila un poco. Pararon en el día. Y yo tenía segura cama. Y me inyectaron suelo de colores. Y me sacaron la radiografía. Y me diagnosticaron mal de amores. Ay, ven mi corazón como la tía. Y me traje a una tela. Con rayo X y cirugía. Y es que la ciencia no funciona. Solo tú vas a vivir o mía. Ay, me la mira. Buca, tunca, te te... El té 자 me suor como insulina. Y a mí vitamina es el anillo. ¿Qué? Me sube a la bilirubina. Me sube a la bilirubina. Me sube a la bilirubina. Cuando te miro y no me miras, cuando te miro y no me miras No lo quita el aspirina, ni un suero con penesina Es un amor que contamina, ahí me sube la vida Me sube la vida y no miras Cuando te miro y no me miras, cuando te miro y no me miras No lo quita el aspirina, ni un suero con penesina Es un amor que contamina, ahí me sube la vida Me sube la vida y no miras, ahí me sube la vida Cuando te miro no me miras Using lo que tele purposely No자가 Me sube la bilirulia Ay me sube la bilirulia Cuando te miro y no me miras ¿Si? No lo que tele purposely No solo compres Naturally Es un amor que contaminas Ay me sube la bilirulia ¡Gracias! 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 ¡Guau, maestro de peda! ¿Qué pasa cuando le sube la vinibir? No, pues pasa esto, que empezamos la noche con la mejor energía, con alegría, con fiesta, con baile y con esas sonrisas tan hermosas que nos iluminan a todos la vida. Muchas gracias, chiquitines. Cantar, bailar y sonreír fueron los retos para esta canción y creo que lo hicieron increíble, chiquillos. ¡Samuel, cómo bailabas! ¡Qué bárbaro! ¡Guau! ¿Cómo le hacías saber? ¡Arriba! No, yo quiero bailar con ellos. Yo quiero bailar con Cepeda. ¡Vamos, vamos a bailar! A ver la coreografía del equipo Cepeda. ¿Cómo es, Samuel? ¡Ay, el fondo! ¡Bien! ¡Saltando, saltando! ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Vuelta, vuelta, vamos! ¡Vuelta, vuelta, vamos! ¡ice,ice,ice,ice,ice,ice! ¡Son unos cracks! ¿Cómo lo hiciste, Samuel? Muy fácil, solo es tener la práctica. La práctica, porque brincaste y cómo cantabas brincando. ¡Qué bárbaro! Gracias. Y tú tenías uno que era así. El Rubín. Elianis, eso. Muy bien, Elianis. ¡Eso! ¡Ey, vamos a hacerlo todo! Compañero, yo también le... Mira, mira, Maiconi lo quiere hacer. ¡Cómo es, cómo es, cómo es! Isabela, ¿cuál es tu paso? Me sube la mililumina. ¡Eso! Elianis que es una chica muy tierna que me hizo prometerle al principio de este programa cuando estábamos en audición y todavía estoy gestionando la bajada de la luna. Que me bajes la luna. Exacto, estamos en eso, estamos hablando con la gente de la NASA, con la Fuerza Aérea Colombiana y ya estamos llegando, ya estamos muy certitas de eso, estamos trayendo algunos pedacitos, pero ya pronto baja entera, hay que desinflarla y la bajamos, no te preocupes que estamos en eso. Te voy a esperar a que me bajes la luna. Sí, sí, y eso voy a hacer. Y por eso mismo, para que me des tiempo de bajártela, tu voz continúa conmigo. ¿Tú, ya? Elianis, eres la ganadora de esta batalla y continúas en el equipo Cepeda. Vas a las super batallas, Elianis de Barranquilla. Yo quiero saludar a mis amigas del coro y también quiero ayudar, quiero saludar a mi papá porque él es el que me ha ayudado a cantar. Él no canta tan bien, pero él sí me ha ayudado. Eso es lo importante. Anda a celebrar corriendo. ¡Divina, divina! Me hiciste lindo, mi amor. ¿Ya me van a bajar la luna o ya me van a bajar el universo?